El vecino de Downey ya fue formalmente acusado de tres homicidios. Se trata de Jade Douglas, de 30 años, es señalado por las autoridades como el responsable de matar a tres personas y herir a otras dos para robarse un automóvil Camaro. Douglas permanece en la cárcel central para varones y ya se le asignó una fianza de un millón de dólares. A propósito de su récord delictivo, él estuvo afiliado a las pandillas.